Música Llega la octava edición de la Maratón de Sueños de la Fundación Jason Aristizábal en la que los caleños podrán ayudar a niños en condición de discapacidad a llegar a la meta Es una carrera incluyente, se va a realizar este 3 de diciembre en la ciudad de Cali en la ciclovía de la ciudad sobre la calle Novena y vamos a estar con todos los niños de la fundación todos los niños de otras fundaciones que estamos invitando también, otros municipios En esta oportunidad los niños, acompañantes y participantes podrán correr o caminar una distancia de 2 a 5 kilómetros en donde la meta será toda una experiencia Ese día tendremos presentaciones artísticas, vamos a tener invitados especiales vamos a tener aerorumba, digamos que todo el acompañamiento de la ciclovía de Cali va a estar ahí vamos a tener recreacionistas, va a ser un día muy especial para niños y recordemos que ese día es el día internacional de las personas con discapacidad Las personas en condición de discapacidad y su cuidador participarán de manera gratuita en el recorrido que comenzará desde las piscinas Panamericanas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!